Estoy cansado de siempre estar viéndote de lejos Ya he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Esta noche por video, pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas, me la va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas, me la va a quitar Me escribió esta palio y un puesto palio Bellaquero me twitteó, aunque no me mencionó Yo sé que no olvidó aquel día que se nos dio Mi canción me dedicó en el story que subió Me la matas a tu acta con tu flow, tú eres una sicaria Espero que no pichees y un día ando dando vueltas por tu área Me voy a tirarme el celular Cierra los ojos, empecé a imaginar En tu cama como hadas cuando llamas Esta noche por video, pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas, me la va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas, me la va a quitar Tócate 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 Que llore lo mismo desde el otro lado Tócate 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 ¿Dónde te llamo? Contéstame siempre, Ra-Raúl, Albert, Tiny, DJ, ay, hacemos las cosas en viceversa, la nena es perversa, ay. Hoy te voy a chingar, voy a hacer que nunca puedas olvidarme, tú y yo nos vamos a matar, y hasta que te vengas nos voy a quitarme, yeah, yeah, yeah. Esa es lencería, te queda divina, íbamos pa' el cuarto y nos quedamos en la cocina, perdí la cuenta de toda la planilla pero ninguna... ¿Cómo le puedo hacer? Pa' convencer, ya solas quiero tenerte, yeah, 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 yeah. Quiero mordar tu piel, dar detalles, la presión voy a picarte